Rondual 2400, Gallo, calle Gallo, aquí en la zona norte de Rosario. Hay una heladería muy conocida, firma de Córdoba. Bueno, intenta allí, se lleva parte de la recaudación, pero una de las empleadas reacciona. Lo ve que se va, que da la espalda, inmediatamente reaccionó. Bueno, decíamos, de forma quizás un poco temeraria, porque no se sabía si esta persona tenía realmente un arma de verdad o quizás se dio cuenta la empleada de que no era un arma verdadera. Lo persigue, lo tira al piso, lo golpea además. El muchacho después pedía que lo dejaran salir, pero ya habían llamado al 911, habían cerrado la puerta. Realmente es una situación difícil. Allí llegan los efectivos policiales y lo detienen. Realmente son cosas de todos los días en muchísimos comercios. Ahí está el arma, fíjense cómo, para levantarla así con apenas dos dedos, quiere decir que es un arma impropia, como decíamos. No tiene que ver con un arma de verdad que es mucho más pesada.